¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Mis militanos y mis militanas! Esa es la actitud, así me gusta. Bueno, pues deciros que muchísimas gracias por haberme invitado. Es un verdadero honor estar aquí siendo caballero de honor. Sobre todo recibiendo el testigo de Laura Gómez-La Nueva para recibir un fortísimo aplauso. Muchísimas gracias. Y, bueno, nada, que me hace mucha ilusión porque digo, ¿pero aquí quién ha estado? Me han dicho José Luis Gil, Nacho Guerrero, Nátaly Seseña, me llamaron y dije, claro, no queda nadie de la que se avecina. Me han dicho que también estuvo Romay y que estuvo Esteso, digo, pues mira, para compensar, está bonito. Y luego también Amaral, que está muy bien también Amaral, porque claro, Amaral que ya hizo una canción premonitoria. Dijo, sin miedo a nada, digo, nos ha fastidiado. Vas a ir a Calatario o vas a fliparlo. Y me gusta muchísimo esta fiesta porque une tres culturas, es una cosa muy bonita, que nos unamos. También te digo, nos unimos para comer y beber. Muy bien, muy español. Eso está muy bien. Y también tengo que decir que todo esto es por culpa o gracias a Alfonso I, el batallador. Una persona que tuvo mucho mérito porque fue a la reconquista con su compuñado. Que eso es un coñazo muy gordo. Pues imagínate con un compuñado y diciéndote por aquí no es, déjame que ya te indico. Eso tuvo que ser un sublicio y ahora sí consiguió la reconquista. Me había apuntado más cosas, pero bueno, no sé qué deciros. Yo, me han dicho que cuál es mi plan para estos días, mi plan es que me han dado una espada, pero voy a buscar un escudo a protegerme, porque os digo, a toda la jaima no voy a llegar. Claro, pero yo es que tengo cosas que hacer en la vida. Y un lunes tengo que salir en la tele y no parecer un desecho humano. Y viendo a la gente que cada vez que me giro alguien me da un botellín, no va a ser buena idea estar con vosotros. Bueno, sois peligrosísimos, pero muchísimas gracias a todos los bifilitanos y bifilitanas por acogerme también. Y... ¡Viva Galatayú! ¡Viva! ¡Viva Rey Alfonso! ¡Viva! Bueno, yo gobernador Árabe, que lo tengo al aire, me está amenazando. ¡Viva! ¡Viva la Tierra Alfonsoa! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver! Vimos el solar de nombre de Aragón Llegamos a esta tierra por el batallador Llegamos a esta tierra por el batallador Con gaitas y tambores, bufainas y la voz Llevamos por bandera la lucha y el dragón Llevamos por bandera la lucha y el dragón Alma cuatribarrada, barran las de Aragón Canta con el alma, luge como el dragón Llegamos por bandera la lucha y el dragón Llegamos por bandera la lucha y el dragón ¡Vamos por bandera la lucha y el labor! ¡Vamos por bandera la lucha y el labor! ¡Vamos por bandera la lucha y el labor!